¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de Razonamiento Garbal. El día de hoy, 26 de agosto del año 2020, vamos a ver un tema súper importante porque es un tema que va a crear unos conceptos que ya hemos visto en el transcurso del curso. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver ejercicios complementarios. ¿Pero complementarios a qué? Complementarios a toda la teoría que ya hemos venido viendo a lo largo del curso. ¿Correcto? Eso es muy importante. Ya saben que este tema está dirigido por los hechos del cuarto y de secundaria del Colegio Geo Unida en Cañita. Por lo que hemos estado, digamos, pasando por el tema de la pandemia, ¿no? Digamos, usted se preguntará, profesor, ¿y qué está pasando con las tareas, no? En realidad las tareas se están revisando, ¿correcto? Bueno, estamos revisando las tareas del primer y del segundo trimestre, así que ustedes no se preocupen, no se vayan a estresar que las tareas están siendo revisadas, ¿correcto? Yo lo que estoy haciendo es, de alguna manera, sacar las alternativas o las claves de las tareas, ¿no? Revisarlas a detalle y mandarlas a dirección. A partir de eso ya te vamos a colocar tus notas. Pero esto sí es importante aclarar. Si es que tienes alguna duda o consulta por tu tarea, no, este, digamos, no tengas, digamos, ningún inconveniente de escribirme, ¿no es cierto?, al, digamos, al YouTube, ¿no es cierto?, al canal de YouTube, donde yo cuelgo los videos, que yo te voy a contestar en la verdad posible, ¿correcto? Bueno, esto es lo que voy a hacer, ¿ya chicos? Bueno, hablando de ejercicios complementarios, ¿no es cierto?, tenemos que hablar primero de elementos o conceptos que ya hemos ido viendo a lo largo de este curso. Por ejemplo, vamos a hablar de las series verbales, que es uno de los ejercicios complementarios que vamos a encontrar dentro de tu separata, ¿no es cierto? ¿Qué son las series verbales? Mira, las series verbales son elementos que tienen tres cualidades importantes. Se establecen a partir de la progresión. ¿Por qué progresión? Porque son elementos que equidistan uno con respecto a otro. Por ende, a partir de esa progresión hay una relación inmediata. Punto número dos, hay una continuidad. Conti... Continuidad, ¿no es cierto?, de términos. Porque los términos, de alguna manera, ¿no es cierto?, guardan una cierta distancia, pero a partir de las relaciones. Es correcto que se establecen entre estos, entre estos vocablos, nuestras palabras. Y finalmente, aparte de la progresión y aparte de la continuidad, vamos a encontrar una relación. Esta relación se establece a partir de, digamos, las cualidades o las condiciones del significado de esas palabras. ¿Correcto? Las series verbales no siempre son las mismas, o no siempre tienen la misma forma. Por eso hay series alternas, hay series continuas, ¿no es cierto?, y hay series que parecen o que tienen un parecido con el término excluido. Lo importante para solucionar estas series verbales es apelar a las condiciones de solución, ¿no es cierto? Profesor, ¿cuáles son las condiciones de solución? Son los elementos que me van a permitir encontrar una respuesta satisfactoria a la cual se nos está haciendo o se nos está planteando dentro del ejercicio. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es determinar el contenido de la serie. Por ejemplo, si la serie es alterna, si la serie es cruzada o si la serie es continua, ¿no es cierto? Punto número dos, debemos ubicar el campo semántico, ¿no es cierto?, porque el campo semántico determina la relación de las series, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Además, el campo semántico es, de alguna manera, es espacio de significación donde un conjunto de palabras o un grupo de palabras comparte una característica o una cualidad común, ¿correcto? Entonces, es importante encontrar el campo semántico para hallar la relación de las series. Y finalmente, sabiendo la relación o habiendo ubicado el campo semántico, entonces marcamos la alternativa que complete de manera adecuada la serie que se nos está. A plantear, ¿correcto? Yo he hecho esto y lo he resumido porque este tema ya lo hemos visto. Ustedes ya han visto este tema, ¿correcto? Entonces, vamos a solucionar, ¿no es cierto?, las cinco primeras preguntas que encontramos en nuestra separata, ¿no es cierto?, o en nuestro material de trabajo. Dice la primera pregunta, tenemos la siguiente serie, ¿no? Tenemos difusión, tenemos expansión y tenemos divulgación. Encontramos lo siguiente, ¿no es cierto? Encontramos que la serie no es continua, o sea, que no hay una relación entre difusión y expansión y tampoco hay una relación entre divulgación y divulgación. Lo que sí podemos encontrar es que difusión y divulgación son sinónimos. O sea que, profesor, la serie no es continua si no es discontinua, o sea, es una serie alterna. ¿Correcto? Difusión y divulgación son sinónimos, ¿así como qué? Así como expansión sería con qué término son sinónimos. Y ahí la respuesta correcta sería entonces, no sería confusión, tampoco sería postergación, tampoco sería propulsión, porque propulsión sería, de alguna manera, contraer una actividad para luego liberarla, ¿correcto? Tampoco sería divulgación, sino sería propagación, ¿no es cierto? O sea que la respuesta correcta es la alternativa E, propagación. Ahí está la respuesta, ¿cierto? Porque la relación es alterna, la relación es alterna, ¿correcto? Son sinónimos de acuerdo a esta alternancia de significados, ¿no es cierto? ¿Qué palabra, dice la pregunta número 2, no corresponde a la serie verbal? Ese es un claro ejemplo de qué, de una serie verbal tipo término excluido, ¿no? De acuerdo a los términos o a las alternativas que nos proponen, debemos encontrar aquella palabra que no está en el mismo campo semántico que en el resto de palabras, ¿no? Tenemos fingido, tenemos falso, tenemos apócrifo, tenemos adulterado y tenemos deteriorado. Todo tiene que ver, chicos. Entonces, hay que encontrar, chicos, aquella palabra que no corresponde a la serie o aquella palabra que no corresponde al mismo campo semántico. Entonces, ¿no es cierto? Acá tenemos la palabra fingido, falso, apócrifo, adulterado y deteriorado. En este caso, todo tiene que ver con un rango de falsedad, con algo no claro o con, digamos, aquel término que falta a la verdad. Por eso es que la palabra correcta aquí, o el término que debemos eliminar, sería la palabra deteriorado, alternativa E. Profesor, ¿y por qué deteriorado? Chicos, deteriorado porque el término deteriorado tiene que ver con la condición de falsedad. Eso tiene que ver más bien con una merma en la capacidad o la cualidad del objeto, ¿no es cierto? Entonces, por eso es deteriorado. La tercera pregunta es una pregunta típica de una serie doble. ¿Por qué se le llama serie doble? Por la presencia del punto y coma, mira. El punto y coma. Eso me quiere decir que la relación se da entre los pares de palabras, mira. Prerrogativa es un privilegio. Así como la maestría es una habilidad. Son condiciones de cada elemento, ¿no es cierto? Entonces, chicos, ¿no es cierto? Como estamos hablando de la cualidad y del sustantivo, cualidad y sustantivo, ¿no es cierto? O hablamos de alguna manera de la cualidad que tiene el privilegio y de la cualidad que tiene la maestría, ¿no es cierto? Entonces, hay que encontrar dos pares de palabras donde primero se manifieste la cualidad y luego se fije el término que representa esa cualidad. Entonces, acá tenemos atención-retención, fetidez-fragancia, tenemos candidez-solidez, tenemos cuita-sopor y tenemos cima y cúspide. Ahí la respuesta correcta en la número 3 sería la alternativa E, ¿no es cierto? Sería cima cúspide, ¿no es cierto? Alternativa E, cima cúspide, ¿correcto? Cima cúspide, ¿correcto? Ahí está. La cúspide es una cualidad, es una condición de la cima, ¿no es cierto? Ahí está. Por eso la alternativa correcta es la idea. Y señale el hiperónimo para la siguiente serie. Si te habla de hiperónimo, te habla de la condición de género, de las palabras. Eso ya quiere decir que vamos a buscar o ubicar el término de mayor amplitud significativa o semántica, ¿no es cierto? Tenemos acá chirrido, alarido y bocinazo. Todos son sonidos pero irritantes, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar el hiperónimo de chirrido, alarido y bocinazo. En la número 4 tenemos ruido, zumbido, trueno, gacoponía y eco. Ahí la respuesta correcta, ¿no es cierto? En la número 4 sería la alternativa A, ruido. ¿Correcto? Alternativa A, ruido. Sería la respuesta correcta. En la pregunta 5 me dice lo siguiente, ¿no es cierto? Es una serie típica o una serie continua, ¿no es cierto? Bueno, regular, malo. Profe, ¿por qué me doy cuenta que es una serie continua? Porque está separado por comas. ¿Le das cuenta? Por comas. Entonces eso le quiere decir, le da una condición de qué? De continuidad. Profe, pero acá, por ejemplo, ¿por qué no había esa continuidad si estaba separado por comas? ¿Por qué aquí nos damos cuenta que un elemento no corresponde al otro o no hay una relación de un elemento con respecto al segundo elemento? Pero acá sí, mira, bueno, regular, malo. Es una relación de, por ejemplo, una relación de intensidad. Bueno, regular, malo. De repente acá puede ser pésimo, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué alternativas tenemos. Tenemos magro, pésimo, asiago, moderado y normal. Bueno, lógico que la respuesta correcta sería pésimo. Alternativa B, por intensidad, pésimo. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. Entonces, en esta primera parte de los elementos complementarios, hemos visto o hemos, de alguna manera, desarrollado lo que son series verbales. Hemos recordado algunos conceptos de las series verbales. Y hemos también visto que es muy importante ubicar el campo semántico para encontrar la relación y la posible respuesta. ¿Correcto, chicos? ¿Correcto, chicos? ¿Correcto, chicos? ¿Correcto, chicos? ¿Correcto, chicos? ¿Correcto, chicos? Gracias.